Y nos comentan, pero les comentan no, les comento que todo este sector en la época de conflicto que aún no ha acabado, pero antes era más, como te digo, era más cotidiano, era más recurrente, las comunidades eran utilizadas como cuarteles para guardar explosivos, para guardar granadas, para guardar cilindros y las preparaban aquí, en este tipo de estructuras. Ya los explosivos como tal, las dinamitas, pues no voy a combinar mucho por este sector porque de pronto hay algún mortero. Este es un cilindro, y aquellos también, era el lugar donde las extintas FARC, ahora a partir de los comunes, producían pues sus explosivos y sus maquinarias para llevar a la guerra. Entonces, estas gracias a ellos solamente es un mal recuerdo, en estos sectores pues ellos dejaron de operar, pero aún quedan las secuelas de los elementos que ellos utilizaban, de la forma que ellos operaban. Pero no, muy contentos, les decíamos, estamos degustando de las frutas que hay, literalmente en la puerta del hogar. Por ejemplo, tú llegas, coges, sacas y ya, puedes comer.